Bueno pues amigos aquí estamos en otro vídeo más Aquí se encuentra doña Esperanza y yo ¿Qué es lo que voy a decir? Hola, 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 ¿cómo están? Aquí te vamos a compartir otro vídeo más Preparando unas hierbitas Estas son hierbas de bledo Se parece el alquilete, ¿verdad? Mamá, yo me acuerdo que el bledo olía rico Yo me acuerdo que el bledo olía rico Solo se le quita esto, ¿eh? Porque como está tiernito el palito ¿Y qué va a hacer mamá, caldito? Las hojitas Este, lo voy a preparar así ¿Tortitas? No, frito, frito con huevo Pero se revuelve parecido a la selva Así por mitad Por mitad, porque como el palito es No, es bien suave Entonces Yo pongo el agua a hervir A calentar primero Ya cuando está hirviendo Le echo lo que es esto, ¿verdad? Y al estar cocido Y le echo un poquito de sal Consomé Y al estar cocido Lo escurro en un canasto Y ya tengo preparado Lo que es el tomate Cebolla Un dientecito de ajo Y una... Y una... ¿Esta es verdad? Si no lo han preparado Si no lo han preparado Pues vieron que sale muy rico Hay otras formas de preparar La verdad yo no lo he probado Pero por esa plástica y plástica Revolví todos los tronquitos Pues de esto casi todo se puede echar Es que no tengo fuerzas No tiene huellas Lo que pasa Ayer no subimos videos Porque pues yo vine muy tarde Y mi mamá se encontraba mal O sea Su brazo le dolía Estoy mal Pero aquí ando Está mal Pero... Ahí gracias a Dios Le da vueltas a uno de caminar Pues hay que echarle ganas ¿Verdad? Porque mi desasuno no cae Pues hay que echarle ganas a la vida Porque a la cama Pues no le llega nada a uno Exacto Hay que seguir para adelante Tengo... No sé qué tengo en la mano Pero sí Me molesta mucho Ya en la tarde No, arrevelo hecho Ay, arrevelo hecho Si, es que leo que por estar Y va plástica Ya se confunde Pues eso Mi papá tenía mucho Él cosechaba mucho De esto en la milpa Y llevaba Un poco de olero Ajá Y él lo cocía Nada más Bueno, cuando mi mamá Estaba enferma Él lo cocía Y nos hacía Los pocos de De esto Pero Solo lo cocía Le echaba sal De ahí lo sacaba Y le echaba Cebollita cruda De limón También es rico Así También es rico Así Ajá Yo la madre Me acuerdo Lo único que se hace Nada Ya lo ha Ya lo prepararon No me acuerdo Y si no No me acuerdo No pasó Ya se lo comían No, yo no me acuerdo Probaba obleado Si no, yo me acuerdo Todas las comidas Ya digo que si Unas que están picadas No sirven Solo echar las que ya están Así Piernitas Las picadas no Las hojas Nada más Solo se le quita la hoja Y se deja Lo que se La patima La patima Queriendo estornudarlo Si aguanta Ahí está la patima Atrás De la cámara Está mal Quiero una foto La patima Ahorita Ya es pequeñita ¿La enseñó? Sí, la enseñó ¿La enseñó? Le aguanté Con esa La beba Que va a subir La negra Y la gaby Cuando estaban Las cuatro chiquitinas Ay, pero no se mira Ahí están Miren esas cosas Cómo era yo Ah Qué oso Ay, mira Yo no te veo Diferencia O sea, no te veo Diferente Esa foto ¿Qué será que Cuando uno Está pequeñito O el día grande Se ve Dice uno Ay, tan feo Que era yo Igual Michael Sigue siendo igual Sí, sigue uno Feo todavía Ay, yo no dije feo Pero mi mamá Te mató No, yo estoy Diceando por mí Por mí Porque sí Todo, porque Ya de echarlo Al fuego Se hace nada Mira Se hace Poquito A ver por qué Bueno, es diferente Alquilete Que se hace Poquito Así Y el poquitito Van a ver Por eso ya se ajusta Como que Con huevo Para que abunden Su poquito Hoy Hoy el día Sábado Pues Fui a trabajar Con Miguel Y regresé Con una pereza A ustedes El sol Como que le da Pereza A uno Sí Al llevarse Un poco De sol Pero ahí Hay mucho calor Verdad que aquí Decimos Nosotros estábamos Platicando con Michael Que en otro Que por ahí En otros países Hay demasiado No sé Demasiado frío Están nevando Ahí en los Estados Unidos Ahí comenten ustedes Cómo están allá Si están bien Que lo lleven Dice Michael No les está dando miedo Que estén nevando Sí Está viendo No sé Qué tan cierto O sea De que hubo un sismo No sé Si ayer Por ahí Están con escasez De De energía Eléctrica Y todo eso ¿Verdad? No hay Como muchas señales Sí Así Sí Pues Nosotros nos preocupamos Por ustedes Hay lugares Tremendos ¿Verdad? Que cuesta Y es duro ¿Ya está todo bien allá? ¿O qué? Me vamos a llevar Yo jamás He visto nieve En mi vida De verdad Solo ella En el trísel Ha visto nieve ¿Por el rato? Sí Es que nieve Pues sí Aquí en ningún lugar He visto Que caiga nieve Eso sí Sí Al menos yo No he visto Tal vez Alguien más Sí ¿Verdad? Pero De repente Arde algún lugar Porque sí Hay lugares aquí Que son demasiado fríos Ya va Ya Entonces vamos a Continuar Cuando ya Ya lo esté preparando Ahí Lo esté preparando Sí Exacto Y ahí Ahí se encuentra Mi mamá Pues Amigo Nos pasamos Para acá afuera Porque tuvimos Un pequeño percance En la cocina Ya que se nos fue el gas Y Justamente Ahorita cerraron Bueno Hace como media hora Una hora Algo así Estaba cerrado Y pues El video Tiene que salir A como El lugar Sí o no Marino Sí o no Mamá Entonces ahí Se encuentra En otros lados Pero lejos Con la diferencia De que ¿Cómo es? Diferencia Diferencia De que De que yo compro En un lugar Y cada que se me va En ese lugar Compro Ajá Por eso Entonces ahora Tenemos que esperar ¿Verdad? De que Pero sí Compramos Pero cierran un rato Y tal vez A la mera tarde Ya Tal vez Ya podemos Tal vez A la mera tarde Entonces aquí Estoy sufriendo Lo que es el Lo que es el tomate Para echarle Para echarle Los bledos Y de ahí Al mezclar Todo con Con los bledos Ya se le echa Lo que es Los huevos Ahorita Solo está Sofriendo eso Ajá Y luego le va a echar Los huevos Dijo Luego le echa El bledo El bledo Y ahí le echan Ah ok Yo le digo Hierbas Porque pues A ti me enseñaron Desde chiquita Sí de hecho Qué rico huele Es que el humo Agarra solo Para anotar Es que el humo Agarra solo Para anotar Y hay carotita Para que no sea Perimaz Si le puede anotar Lo que es el tomate Perdón si sale Mi sombra ahí Pero es que Uno camarógrafo Profesional Pues se me está Haciendo boca al agua Ahí perdonen Que mueve mucho La cámara Pero es que No tengo pulso Y luego de que Sufría todo eso Viene el huevo Ya eso Lo voy a mezclar Todo así Con tomate Ah buena Qué rico Ya le digo Hambre Ustedes En serio Esto está saliendo Bien rico Es que cada que estoy Cocinando algo Les digo Que ya me dio Hambre Vamos a comer Es que la comida Se ve rica Van a decir Uy ya señora Solo hambre Solo hambre Mira que rico Ustedes Ay Dios mío A cenar Vaya y ahí Si quieren Lo pueden dejar así Sin huevo Y si no Le agregan los huevos Y si quieren Le agregan los huevos Claro Quiero este Decir algo Este La hierba La coció Verdad Ah es cierto La hierba La cocí Puse a hervir el agua Y ya Pero primero Primero coció El tomate Le echó Yo puse A hervir el agua Ajá Y ahí Donde estaba hirviendo Le apague las hierbitas Y al estar cocidas Las escurrí En un canasto Ajá Como hibitos Para que se escurriera Ajá Ya sé No aguanto el huevo El tomate Lo sofreí ahí Con cebolla Un ajito Y después Le apague Lo que son las hierbitas Eso sí Ya lo vieron Ajá Ahorita vienen los Alguien que me preguntaba Ahí de que si las mollejas Iban cocidas Para el ceviche Sí iban cocidas Sí iban cocidas Yo no vi ese comentario Yo no vi ese comentario Y ahora Lo voy a echar Aquí De ahí los voy revolviendo Con la hierba La menea 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 Cuando sí me enseñaron De chiquita Entonces yo sí Es como el filete ¿Verdad? Le dicen hierba Ahora le dicen este Varios nombres Tiene varios nombres Pero yo lo conozco Por hierba Y chilete Bueno pues amigos Así quedan los Bledos Este Esa es otra Hierba Diferente No sé si es diferente A la que hay por ahí Sí Pero también La selga Se hace así Qué rico Queda Ajá Y yo tengo un gran calor Huele rico Criticar Porque voy a comer Con los Pero es que Con los dedos Se siente más rico Siempre disculpen ahí ¿Está rico? Ajá Riquísimo Por cierto ¿Quién lo hizo? Pues yo Dígase Quedó riquísimo Ahí Ahí comenten Si les gustó Mi receta De Bledos Si no Les gustó Pues les preparamos Otra Bueno pues Fue un gusto Con placer Con perdón Fue un gusto Compartirles Esta receta De Bledos Y espero que les guste Y ahí si no se les quedó Pues ahí les explico De nuevo Lo que lleva ¿Verdad? Bendiciones Y cuídense Adiós